Dios ha puesto sus ojos sobre nuestro país y está trayendo un avivamiento como no se había visto en mucho tiempo. Señales, milagros, sanidad, restauración en los corazones de individuos y familias son el inicio de un tiempo diferente para Bolivia. Un tiempo de justicia y salvación, un tiempo de perdón y reconciliación, un tiempo de libertad y edificación, un tiempo de cambio. El mundo sabrá de la transformación que hubo en esta ciudad, en esta nación. ¡Claro que sí! El mundo sabrá que hay Dios en Bolivia y que hay gente que lo honra, que lo ama. Bolivia, tu tiempo ha llegado. Usted cuando viene a Cristo y recibe el Espíritu y la palabra la empieza a atesorar, esto se convierte en una delicia, esto se convierte en tu habitad, entonces tu lenguaje es diferente. Tú hablas con aquel que no percibe las cosas espirituales y él tiene otro lenguaje de incredulidad, tu lenguaje es de fe, tú hablas de cosas para él imposibles y para ti son naturales, para ti son naturales. Tu padre es todopoderoso, la palabra te inspira a que tú seas un hombre que crezca, que crezca, que avances, que alcances objetivos y metas que para ellos son locura. Es que tú tienes otro lenguaje, tú tienes otro lenguaje, tienes otro espíritu, otra cultura, tienes la cultura del reino. ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas un milagro en tu vida? Apareció un tumor en mi rodilla Yo vine y sentí que la gloria de Dios estaba sobre mi rodilla Tú viniste con un inmovilizador y con muletas Sí, y cuando usted oró, yo empecé a caminar ¡Chau! Familias de hierro en tiempos de crisis Con la participación especial del salmista Dani Berríos Muy pronto Dios lo hará una vez más Nuestras reuniones Jueves familiar a las 8 de la noche Sábado reunión juvenil a las 8 de la noche Los domingos primera reunión 8 de la mañana Segunda reunión 10 de la mañana Y la tercera reunión a las 8 de la noche Iglesia Tiempo de Cambio Avenida Escuadrón Velasco, esquina Manuel de Velasco A dos cuadras del segundo anillo Bienvenidos a esta casa de adoración Iglesia Tiempo de Cambio presenta La Palabra de Dios en tu vida Te damos la bienvenida Quiero que diga conmigo Dios Allá arriba Dios Es un Dios De movimiento Eso se llama la reflexión Si a usted le gusta apuntar Miren lo que dice la Biblia En Hechos 2, 1 al 4 Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Pastor que es Pentecostés Es la fiesta de las primicias Había una fiesta donde Dios Esperaba que el pueblo Llevara las primicias Los primeros frutos De la cosecha Del trabajo En una actitud de gratitud Esta era una fiesta Que se llevaba a cabo Después de la Pascua Pastor y que es la Pascua La Pascua es otra fiesta Donde se celebraba La liberación del pueblo judío De Egipto Estuvo 400 años El pueblo Esclavo de los egipcios Entonces anualmente Se celebraba La Pascua Después de la Pascua Venía La fiesta De Pentecostés La fiesta De las primicias Y la iglesia Todos estaban juntos Esperando que se cumpla Una promesa ¿Cuál era esa promesa? La que el Señor había hecho De que les enviaría Al Espíritu Santo Bendito sea el Señor Y de repente vino Del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Vayas al versículo 12 2, 12 Y estaban todos Atónitos Y perplejos Diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les pasa A estos hombres? ¿Qué les está pasando A este grupo De personas? Había llegado El tiempo De la promesa Vino el Espíritu Santo Y los empoderó Los llenó De su presencia ¿Qué quiere decir eso? Dios los había liberado De los egipcios Y les había dado Libertad física Pero todavía No tenían libertad espiritual Eran esclavos De sus pasiones Iras Pleitos Enemistades Celos Envidias Borracheras Maldades Prejuicios Eran libres físicamente Pero no espiritualmente Pero cuando vino El Espíritu Santo Experimentaron Una libertad moral Dice la Biblia Que donde está El Espíritu de Dios ¿Qué cosa? Ahí hay libertad Por primera vez El hombre estaba Experimentando libertad Por primera vez El hombre estaba Ejerciendo poder Para gobernarse A sí mismo Por primera vez El hombre podía Predicar el Evangelio Orar por los enfermos Liberar endemoniados Por primera vez El hombre podía Cargar la presencia De Dios Hasta ese entonces Todo era teoría Conocimiento De que existe Un Dios Pero ahora Dios Estaba Dentro del ser humano ¿Qué dice la Biblia En Joel 2.28? Y después de esto Derramaré mi Espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Hablarán Dijo Dios Por mí Un profeta Es el que habla A nombre de Dios Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Dijo Después Enviaré Mi Espíritu Santo Y lo derramaré Sobre toda carne ¿Qué dice la Biblia En segunda de Corintios 3.17? Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Ahí hay libertad El pueblo Había recibido Al Espíritu Santo Cuando usted recibe Al Espíritu Santo Usted ya es libre Usted tiene por fe Que creer Que es libre Solamente El que no cree Por fe Que el Espíritu Santo Está en él Es el que todavía Es esclavo Los esclavos No tienen libertad No tienen poder De decisión Los esclavos Dependen De su amo En este caso El pecado Estamos aquí hermano ¿Qué dice Efesios 4.30? Le está hablando A la iglesia A los cristianos Y no contristeís Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellado Para el día De la redención Ya no lo contristes Antes vivíamos Como queríamos Creíamos en Dios Pero vivíamos Como queríamos Creíamos en Dios Pero hablábamos Como queríamos Creíamos en Dios Pero andábamos En nuestros propios Caminos Ahora que te dice La palabra Hija ya no contristes Al Espíritu Pastor cuando lo contristo Mira esto Siga Quítese de vosotros Toda Cuando lo contristo Al Espíritu Cuando vivo Cuando vivo En amargura La persona amargada Es la persona Que no perdona Resentida Que todavía Está sosteniendo Cosas del pasado Pero usted No es así ¿No? Que bueno Enojo Dile al que está A tu lado Tú eres Amargado Enojón Dile eso Contrista El Espíritu Ira Esa violencia Desbordada Gritería Insultos En casa De familiar Eso Eso Contrista El Espíritu Santo Lo entristece Maledicense Y toda Malicia Maldad Eso Lo contrista Al Espíritu Santo Pero resulta Que usted No debe Ser así 32 Antes Sed Benignos Unos Con Otros Buenos Significa Misericordiosos Tengan la capacidad De ponerse En el lugar Del otro Perdonando Os Unos A otros Como Dios También Os Perdonó A vosotros En Cristo Que contrista El Espíritu Sandrita Cuando usted No es Pronta Para Perdonar Por eso Dice Perdonando Os Como Dios También Os Perdonó Diga Conmigo Tengo Que Ser Pronto 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 Arriba Pronto Para Perdonar Tengo Que Tener El Corazón De Dios Otra Vez Tenemos Que Ser Pronto Para Perdonar Para Hacer Misericordia Para Ponernos En El Lugar De La Otra Persona Spectacular Si No No Tienes El Corazón De Dios Si No El Espíritu No Controla Tu Vida El Espíritu Tiene Que Ir Ejerciendo Cada Vez Mayor Control Sobre Tu Vida En la Medida Que Tú Se Lo Permites Para Eso Vino El Espíritu Santo Para Que Para Empezar A Controlar Tu Vida A Pastorear Te Cuando Tú Dices Yo No Necesito Que Nadie Controle Mi Vida O Cuando Tú Dices Yo No Necesito Tanto De Dios Cuando Tú Dices No Yo Manejo Mi Vida Estás Engañándote Porque Quien No Está Bajo La Influencia Y El Control Del Espíritu Está Bajo La Influencia De La Carne Pastor Que Es Carne Eso Que Te Acabo De Mencionar Ira Pleitos Maldad Gritería Groserías Borracheras Mentiras Engaños Adulterios Eso Te Controla Mira Lo Que Dice La Biblia En Primera De Corintios 2 14 Lee Conmigo Pero El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Cuál Es El Hombre Natural El Que Nunca Pasó Aquí Adelante Y Pidió Perdón Por Sus Pecados Y Reconoció Que Jesucristo Era Su Señor Su Dueño Y Su Salvador Quien Lo Rescata De Esa Vieja Y Viciada Forma De Vivir Dice Que El Hombre Natural No Percibe Ni Las Entiende Porque Para Él Son Que Cosa Locura El Hombre Natural No Entiende Las Cosas De Dios Para Él Son Locura Y No Las Puede Entender Porque Se Han De Discernir Espiritualmente Solamente Los Hombres Y Las Mujeres Que Vinieron A Jesús Se Arrepintieron Reconocieron Que Que El Espíritu Santo Vivía Dentro De Ellos Empezaron A Dejar Que El Espíritu Los Reduce Con La Palabra Esos Son Los Que Entienden La Voluntad De Dios Viene El Espíritu Santo Y Tú Tienes Que Ser Bautizado En La Oración Pastor Que Es Bautizado En La Oración Con Penetrado Tienes Que Aprender A Usar El Lenguaje Del Cielo La Oración Si Tú No Oras Si Tú No Te Compenetras En La Oración Así Si Tú No Te Compenetras No Vas A Entender Nada No Vas A Poder Experimentar Ningún Cambio Ninguna Transformación Porque Es Una Fe Con Un Poquito De Conocimiento Y Sin Oración Donde Vive El Pez Donde Vive El Pez Quiere Decir Que Ese Es Su Habitada Has Visto Alguna Vez Un Pez Caminando Y Su Dueño Con Un Collar Llevándolo Al Pez A Pasear No Porque Él Vive Donde En El Agua A Quien Se Le Pone Collar Y Se Lo Lleva A Pasear Al Perro Sabes Cuál Es El Habitado Del Espíritu Santo La Oración La Adoración La Alabanza Ahí Está Su Habitado Él Se Siente En Su Ambiente Tú Tienes Que Ser Bautizado Por El Espíritu Santo Y Después Bautizado En La Oración Pastor Que Es Bautismo En El Espíritu Cuando Yo Rindo El Control Él Me Posee Él Me Controla Y Cómo Logro Eso Pastor Bautizándome En La Oración Tengo Que Ser Un Hombre Una Mujer De Oración Porque Es Ahí Donde Él Se Manifiesta Cambia Transforma La En Dios No Estoy Cediendo El Control Progresivamente A Través De La Oración Entonces El Espíritu Te Llena De Fruto De Virtud De Conocimiento De Discernimiento De Poder De Autoridad Todo Empieza A Cambiar Primera De Corintio 6 19 Al 20 Pregunta O Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo El Cual Está En Vosotros El Cual Tenéis De Dios Y Que No Sois Vuestro Tú No Eres Dueña De Ti Misma Cuando Tu Madre Te Diga Mi Hita Usted Es Mayor De Edad Es Constructora De Su Destino La Madre De Tarzán Le Vas A Decir Nosotros Los Cristianos Tenemos Un Dueño Alguien Nos Compró En Una Cruz Aprecio De Sangre Y Puso Su Espíritu Ahí Dentro De Nosotros Para Que Seamos Diferentes Imagínense Un Cristiano Ignorando Que El Espíritu Santo Está Dentro De Él Y Habla Como Quiere Se Comporta Como Quiere Grita Bede Hace Locura Pero Según Él Es Un Cristiano No Sé De Cuál Cristiano Será Pero Aquí La Biblia Me Habla Solamente De Un Cristiano Y Es El Cristiano Lleno Del Espíritu Santo Bautizado En La Oración Porque La Oración Y El Espíritu Santo Son Los Que Traen El Cielo A La Tierra Para El Que No Hace Esto Ya Lo Leímos Locura Que El Cielo A La Tierra Él No Entiende Es El Linguaje Lo Mismo Pasa En La Esfera Espiritual Usted Cuando Viene A Cristo Y Recibe El Espíritu Y La Palabra La Empieza A Atesorar Esto Se Convierte En Una Delicia Esto Se Convierte En Tu Habitad Entonces Tu Lenguaje Es Diferente Tú Hablas Con Aquel Que No Percibe Las Cosas Espirituales Y Él Tiene Otro Lenguaje De Incredulidad Tu Lenguaje De Fe Tú Hablas De Cosas Para El Imposible Y Para Ti Son Naturales Para Ti Son Naturales Tu Dejas Que Avances Que Alcances Objetivos Y Metas Que Para Ellos Son Locura Es Que Tú Tienes Otro Lenguaje Tú Tienes Otro Lenguaje Tienes Otro Espíritu Otra Cultura Tienes La Cultura Del Reino Oh Bendito Sea El Señor Por Eso Yo Dicen Locura Esta Mujer Habla Cosas Que Yo No Entiendo Y No La Vas Entender Dile Hasta Que No Vengas A Jesús Hasta Que No Te Arrepientas Y Le Entregues El Corazón Locura Si Porque Nosotros Tenemos Otro Espíritu Ahora Esto Se Puso Más Complejo Escucha Lo Que Dice Efesios 5 18 Ya Es Una Orden Ya Para Los Cristianos Dios Es El Más Interesado En Manifestarse A Través De Tu Vida No Se Embriagueis Con Vino En Lo Cual Hay Disolución Antes Bien Sed Llenos Del Espíritu Santo Llenos Es Una Orden Sed Sed Llenos Llenos ¿Qué ¿Qué Pasa Cuando Uno Se Embriaga Con Vino ¿Ah? No Voy a Decir Que Usted No Sabe Que Es Eso Tropa De Borrachines Arrepentidos Yo También Me Arrepentí Hermano No Se Precupe Es Para Que No Se Ofenda Yo También Era Borrachín ¿Qué Pasa Cuando Uno Se Embriaga Con Vino Hay D Hay Un Bienestar Pasajero Se Va Y Uno Tiene Que Meterle Más Hay Disolución No Es Real Es Un Bienestar Falso Y Al Otro Día Un Dolor De Cabeza Pues El Señor Te Dice ¿Sabes Que En Vez De Meterte Dos Botellas De Vino Llénate De Mi Espíritu Y Vas A Ver Que Ahí No Hay Disolución Dice El Señor Vas A Ver Que Ahí Todo El Tiempo Vas Andar Gozoso Vas Andar Con Un Vocabulario De Victoria Vas Andar Lleno De Bendición Vas A Ser Una Persona Misericordiosa Paciente Amorosa Humilde Para Reconocer Tu Falta Y Tus Pecados Llénate De Mi Espíritu Dice Oh Bendito Hecho 1 8 Ponte El Cinturón Te Dije Que Esto Se Complicaba Más Hecho 1 8 Pero Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Que Es Lo Que Iba A Recibir Usted No Lo Escucho Allá Arriba Para Que Cree Que Es El Poder Que Significa Testigo Viene De Aquel Que Va En Contra De La Corriente Y Fruto De Ir En Contra De La Corriente Provocas Rechazo Burlas Críticas Te Conviertes En Un Márdir Porque Estás Provocando Que Las Cosas Cambien El Poder Te Lo Da Para Ser Testigo Que Significa La Palabra Testigo Se Ha Dado Cuenta Que Aquellos Que No Levantan Polvo Son Aquellos Que No Predican Que No Llevan Un Testimonio Que No Tienen Una Que No Son Radicales Están Aquí Bien Con El Señor Salen De Aquí Y Usted Los Ve El Próximo Domingo Challando Ay Uno Dice Lo Bien El Culto Este Descarado Y Ahora Challando Usted Lo Ve Levantando Las Manos En La Iglesia Y Lo Ve En El Karaoke Ese No Tiene Poder Porque El Poder El Señor Te Lo Da Para Ser Marte Pastor Que Significa Eso Que Cuando Usted Empieza A Ser Testigo Del Poder De Dios Dios Te Revela Su Cultura Dios Te Dice Sabes Que Hijo Yo Soy Santo Y Tú Tienes Que Apartarte Para Mí Yo Hablo La Verdad No Miento Y Dios Dice Tienes Que Apartarte Y Corregir Dios Dice Yo Soy Íntegro Tienes Que Tener Coherencia Entre Lo Que Dices Piensas Y Haces Dios Dice Yo Soy Un Dios De Orden Yo Soy Un Dios Que Refleja Excelencia Responsabilidad Te Altera Te Incomoda Pero Como Tú Quieres Él Te Incomoda Y Te Dices Ya No Mires Esa Mujer Ajena Ya No Mire La Nalga De La Secretaria Y Tú Que Tenías Esa Mala Costumbre Empiezas A Corregirte Hasta Que Se Convierte En Un Estilo De Vida Lo Importante Que Tú Quieras Cuando Tú No Quieres No El Espíritu Santo No Puede Hacer Nada Por Ti Tú Tienes Que Quererlo Tú Lo Quieres Y Él Empieza A Operar Y Empieza A Traerte Revelación De La Cultura Del Reino Y Te Dice Tienes Poder Lo Puedes Hacer Puedes Cambiar Y Tú Empiezas A Autoliberar Te Empiezas Autoliberar Te Escucha Esto Esto Es Poderoso Dice Te He Dado Poder Para Que Cambies No Lo Entendió A ver Arriba Si Me Ayudan Te Dado Poder Para Que Cambies Entonces Usted Ora Pero Ya No Ora Religiosamente Señor Te Amo Te Adoro Te Anhelo No Lo Primero Que Usted Hace Es Decirle Señor Muero Toma El Control Poseeme Ya No Tolero Esta Vieja Mujer Ya No Tolero Este Viejo Hombre Me Está Haciendo Daño Quiero Morir Para Resucitar En Ti Señor Pon Un Vaso De Agua Condores Y Mete Una Servilleta Para Acordarte De La Enseñanza Muerto Mira La Servilleta Impregnada Antes De Orar Usted Va Llevar Su Vasito De Agua Y Mete Una Servilleta No Es Nada Milagroso Es Para Que Usted Diga Tengo Que Rendir El Control Si Rindo El Control El Más Se Manifiesta Con Poder Bendición Transformación Tengo 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 Morir Toma Esta Para Ti Toma Toma Te lo Vas a Llevar A tu Casa Con La Servilleta Recibiréis Poder Cuando haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Aquí Viene Lo Más Poderoso Y Me Seréis Mártir En Santa Cruz En Bolivia En Las Naciones Hasta Lo Último De La Tierra Dijo Jesús Nunca Terminas De Morir Nunca Hasta Que Tu Testimonio Tenga Un Impacto Internacional Mundial La Que Te Va A Decir Que Es Lo Que Ha Pasado Con Esta Nación Que Es Lo Que Ha Pasado Con Mi Vecino Que Es Lo Que Ha Pasado Con Esa Familia Para Quedar Atónito Atónito Sabes Que Yo Todos Los Días Muero Pero Cada Vez Es Más Fácil No Te Diciendo Que Soy Producto Terminado Pero Cada Vez Me Es Más Fácil Estamos Aquí Sabes Que Dice El Señor Tu Testimonio Que Tiene Que Tener Un Impacto Que Lo Escuchen Las Naciones Hasta Donde Llega Tu Testimonio Hasta Lo Último De La Tierra Tú Decides Cuánto Quieres Que Dios Se Manifieste A Través De Ti Tú Lo Limitas Tú Lo Cortas Tú 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 Sigue Se Menguando Y Muriendo Para Que Él Crezca Como Dijo Juan El Bautista Bendito Sea El Señor Hechos 2 12 al 13 Y Estaban Todos Atónitos Y Perplejos Diciendo Unos A Otros Que Quiere Decir Todo Esto Que Le Está Pasando Andrea A Teresa Queirolo A La Chulita Tienen Que Quedar Atónitos Ay Cuando Tu Cristianismo Se Estanca Y Te Ven Todos Los Días Igualito Igualito Y Nada Cambia Crónico Y Llegas Al Trabajo Y Eres El Mismo Sabes Que Se Llama Eso Estancamiento Tienes Que Aborrecerlo Tienes Que Indignarte Tienes Que Decir No No Puede Serme Estancado No Estoy Provocando Ninguna Ninguna Asombro A mi Alrededor Nadie Queda Atónito Primera De Corintios 2 9 Al 10 Le Conmigo 2 3 Antes Bien Como Está Escrito Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído O Yo Ni Han Subido En Corazón De Hombre Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Laman Pero No Está Hablando Del Cielo Está Hablando De Aquí Cosas Sorprendentes Dios Tiene Preparadas Para Ti Tú Tienes Que Buscar Entonces Tu Propio Pentecostés Que Es Pentecostés Fiesta Fiesta Primicias Eso Es Tú Vas A provocar Una Fiesta Todos Los Días A Quienes Le Gusta La Fiesta Pero No Las Fiestas Carnales No Con La Banda De Perucho Y Con Trago La Fiesta Sanas En El Espíritu Tú 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 Puedes Provocar Todos Los Días Una Fiesta Ponerte De Rodillas Y Cantarle A Tu Señor Y Decirle Aquí Te Traigo Las Primicias Lo Primero Mi Corazón Mi Vida Mi Amor Mi Adoración Mi Alabanza Mis Cánticos La Primicia Es Tuya Gobierna Enseñoreate Empoderame Con Tu Espíritu Santo Quiero Ser Testigo De Tu Poder Señor Esa Oración Está Poderosa Quiero Ser Testigo De Tu Poder Voy A Ser Mártir Hoy Día Si Antes Le Gritaba A Mi Marido Ahora No Le Grito Si Antes Le Complicaba La Vida A Mi Marido Ahora No Se La Complicó Voy A Ser Corona Para Él Si Antes Era Como Una Cangrena Ahora No Lo Si Antes Era Una Chikungunya Ahora No Lo Voy A Hacer Mujeres Chikungunya Lo Tiran A La Lona Al Marido Terminan Los Maridos Con Fiebre Le Duele El Cuerpo Y El Médico Le Dice Pero Usted No Tiene Chikungunya Le Dice Ya 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 El Otro Sabe La Otra Chikungunya Dice La De La Casa Ah Mira Se volvió Mártir La Mujer Claro Es que Recibir El Poder Del Espíritu Santo No Es Solo Temblar Y Caerse Si Usted Se Me Cae Y Tiembla Se Tiene Que Parar Transformada Si No Se Cayó Solita Nomás El Que Se Cae El Que Se Cae Tiene Que Irse De Aquí Todo El Día Meditando Lo Que Le Paso El Toque Del Espíritu Te Provoca Eso No Estoy En Contra De Las Caídas Pero El Que Se Cae Y Se Para De Nuevo Y Se Cae Y Se Para De Nuevo Y No Pasa Nada Ese Se Está Cayendo Porque Le Es Gratis Si El Espíritu Te Toca Tienes Que De Aquí Afectado Wow La Palabra Han Pasado 20 Días No Puedo Liberarme De Esta Palabra No Puedo Liberarme Dios Me Habla Todos Los Días Me Lleva A morir Me Lleva A la Oración Me Lleva A ser Un Testigo De Su Poder Eso Está Bueno Eso Está Poderoso Diga Conmigo Tengo Que Indignarme Santamente La Primera Vez Que Escuche Eso Usted Pastor Que Es Una Indignación Santa Cuando Yo Me Molesto Conmigo Mismo Y Digo Soy Igual No He Cambiado Estoy Indignado Estás A punto De Provocar Un Rompimiento Un Rompimiento Es Cuando Tú Provocas Que El Espíritu Te Lleve De Un Estado Natural A Un Estado Sobrenatural Pero Que Lo Provoca El Rompimiento Cuando Tú Le Dices Espíritu Dame La Fuerza Para Que Lo Entiendas Estás Manejando A Diez Por Hora Aceleras A fondo Y El Auto Que Hace Dispara Eso Es Rompimiento Tienes Que Apretar A Fondo La Oración Y Decirle Cámbiame Ya No Lo Aguanto Ya No Lo Soporto Sigo Igual Ya No Quiero Seguir Igual Llévame A Otra Dimensión Cambia Mi Forma De Pensar De Hablar Ahí Hay Rompimiento De Un Estado Pasas A Otro Y Pasas A Otro Y No Se Detiene Y No Se Acaba Nunca Estoy Indignado Con Mi Matrimonio Estoy Indignado Con Mi Matrimonio Estamos Bien Pero Dios No Quiere Que Estés Bien Dios Quiere Que Todo El Tiempo Hay Un Rompimiento Y Tu Matrimonio Esté Cada Vez Mejor Tienes Que Indignarte Si no Se Te Van A Ir Diez Veinte Años Y Tu Matrimonio Igual Los Dos Buena Gente Pero Pregunto Mejoraron En el Área Afectiva Mejoraron En la Honra En el Amor En el Respeto Mejoraron Usted Tiene Que Indignarse En su Matrimonio Tiene Que Indignarse Con Sus Hijos Es Es decir Esto No está Bien Voy a Volver A Orar Por Mis Hijos Voy a Volver A Levantar Un Altar De Adoración Con Mis Hijos Y Ni Les Mire Llámelo Vamos A orar Vamos A adorar Al Señor Al Comienzo Todos No van A estar Ahí No Les Mire Usted Vamos A A Bendecir Después Abra La Biblia Predique Exhorte Háblele A Cada Uno Dígale Cuanto Le Ama El Deseo Usted Tiene De Que Las Promesas De Dios Se Cumplan En Ellos Profetice Sobre Ellos Hábleles Haga Algo Diferente Porque Si Usted Espera Que La Prédica Del Domingo Le Cambia A Su Hijo Usted Está Equivocado Esto Es Complementario Usted Tiene Que Hacer El Trabajo Si Yo Le Digo Señor Quiero Las Naciones Usted Cree Que Las Naciones Van A Tocar A La Puerta De Mi Casa Debe Indignarse Con Su Negocio Ahí Acá Si No Diga Voy A Poner Mi Propia Empresa Tiene Una Empresa Voy A Poner Una Sucursal Salga De Ese Estado De Incredulidad Cubierto Con Prudencia Hijo Porque No Pones Una Sucursal Mira Hay Que Ser Prudente Hay Que Orar Orar Para Que No Que Él Dijo Bendeciré Toda Obra Que Toque Tus Manos Bendeciré Toda Obra Que Toque Tus Manos Es Que Usted Entró En Un Estado De Conformidad Y Está Cubriendo Esa Incredulidad Con Prudencia Deje Su Incredulidad Ponga Otro Negocio Invierta Saque Todos Esos Billetes Todos Doblados Debajo De La Cama Y Vaya Y Compre Su Maquinaria Y Ahí A Lo Seguro Y No Pare Con Eso Pare Con Eso Usted Tiene Que Indignarse Y El Trabajino Vaya Orando Por Otro Trabajo Ore Por Otro Trabajo Ore Para Que Dios Le Abra Otra Puerta Hermano La Gente Entra Un Círculo Vicioso Donde Dejan De Ser Testigos Del Poder De Dios Usted No Puede Ser Testigo Viviendo Con Escasez Usted Tiene Que Aspirar Vaya Por Más Dios Es Un Dios De Progreso Quiero Que Lo Digas Vamos No Te Escucho No Te Escucho Ahora Dios Es Un Dios De Movimiento Por Lo Tanto Tengo Que Prosperar Tengo Que Moverme Hay Mucho Más No Me Voy A Quedar Estático Voy A Buscar Un Rompimiento Indígnate Como Líder De Célula Voy A Entrar En Ayuno Voy A Llamar Voy A Agarrar Esos Cuatro Caras De Semana Santa Y Los Voy A Convertir En Cara De Leones Vamos A Crear Estrategias Vamos A Hacer De Esta Célula La Más Grande Que Ha Existido En Santa Cruz Indígnate 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 Demolestate Pastor Si usted No me Demuestra Con la Biblia Donde Dice La Palabra Que Debo Hacer Todo Esto No Lo Hago Efesios 4 14 Ahí Te Va Este Tanto Dedicado Para Aquellos Infiltrados Que Son Más Complicados Que Las Combinaciones De Sandro Efesios 4 14 El 15 Habito Las Combinaciones De Sandro Para Que Ya No Seamos Niños Fluctuantes Llevados Por Doquiera De Todo Viento De Doctrina Por Estratagema De Hombres Que Para Engañar Emplean Con Astucia Las Certimañas Del Error Dios No Quiere Que Seas Un Niño Te Deje Llevar Por El Uno Por El Otro La Opinión Del Otro Ya Te Puso Un Pastor Aquí Escucha El Pastor Cerciorate Que Lo Que El Pastor Está Diciendo Es Bíblico Ve Hacia Adelante Y Empieza A Provocar Los Rompimientos En Tu Vida Ya Ya No Escuchen A Nadie Más Bendito Sea El Señor 15 Si No Siguiendo La Verdad En Amor Aquí Viene El Rompimiento Crezcamos En Algunas Cosas En Algunas En Todo Debes Crecer En Tu Vida Personal En Tu Vida Académica En Tu Vida Ministerial En Tu Matrimonio En Tu Ministerio En Tu Empresa En Todo Porque Tienes Que Crecer En Todo En Aquel Que Es La Cabeza Esto Es Cristo Tu Cabeza Te Dice Crece No Estás Reflejando Mi Espíritu Te Dice El Señor Crece Te Hace Estancado Y Tienes Que Crecer En Todo Te Dice El Señor En Todo Tienes Que Crecer Tienes Que Aspirar Dios No Tiene Límites Eres Tú El Que Te Pone Los Límites Si Yo Le Digo Señor Manda Señor Que Esta Ciudad Se Convierte Venga Tiempo De Cambio Ya Ya Hay Donde Más Entren Que Necesitamos No Rompimiento Pero Ahí Tus Hijos Allá Arriba En el Aula Están Apretados Y Algunos Que Ya No Pueden Entrar Se Quedan Afuera Los Niños Están Apretados Entonces Que Vamos A Hacer Le Vamos A Dejar Este Auditorio Para Los Adolescentes Y Adolescentes Y Nosotros Construimos Un Templo Aquí Alado Ya No Entran Mire No Entran Si No Provocamos Un Rompimiento Nos Estancamos La Bendición Deja De Fluir Si No Provocas Un Rompimiento En Tu Vida La Bendición No Va A Fluir Nicole Tienes Que Provocarlo A Dios A Dios Le Encanta Esa Gente Agresiva Apóstol Ella Tenía Hipertensión Y Un Quiste En La Tiroide Ella Danzó Durante Todo El Culto Y Ella Se Siente Tranquila No Tiene Esa Fatiga Que Tenía Se Fue Hacía Un Poco De Hacía Me Fatigo Pero He Cantado Tranquila Danzaste No Siento Nada Esa 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 Apóstol Ellos vienen a testificar Él es el padre Y él es el hijo Y tenían problemas En las articulaciones Y en los huesos Él lo sigue buscando Hasta ahorita El dolor Y no aparece Así que Tiempo que usted Tenía ese problema En las articulaciones Pon el micrófono Hace Toda mi vida Toda su vida Primera vez Que viene hoy día Primera vez Que vengo hoy día Y el niño También tenía lo mismo Sí Parece que Ha heredado Ese dolor Claro Son enfermedades Generacionales Sí Y Sobre todo Cuando llega el invierno Él padece Esos dolores fuertes ¿Y qué pasó Cuando oramos? Sentí un calor Luego me pidieron Que Haga lo que no podía hacer En este caso Era hacer así Las sentadillas Porque me dolía horrible ¿Y qué pasó? Lo intenté Entonces No me dolió ¡A la ven al Rey! ¡A Jesús! ¿Ya no te dolió? Dile gracias Jesús Gracias Jesús Apóstola Ella tiene un testimonio Ella llegó Ella sufría de migraña Tenía dolores muy fuertes De cabeza Que cuando estaban orando Por ella Sintió que alguien Le tocó la cabeza Y como si ¿Cuándo fue eso? En este momento Ya Y el dolor se fue Está completamente sana Cuéntanos ¿Hace qué tiempo Que tenías ese problema De migraña? Hace unos cinco años ¿Cinco años? Y era continuo Sí, pero últimamente Eran muy continuos Todo el tiempo Me dolía ¿Y qué pasó? ¿Primera vez que vienes acá? No Ya venía Y le venía pidiendo a Dios ¿Y qué pasó? ¿Cuándo fue que te liberaste De ese problema? ¿Cuándo sentiste que se fue? Ahorita ¿Cuándo estaban orando? Sí Ahí se fue ¡Wow! Gloria a Dios Alaben al Rey De la caída Bendigo esta joven Señor Declaro que ese El problema de migraña No vuelve más a esta vida Se declaró llena Del Espíritu Santo Apóstoles Ella desde el martes Que tenía dolor En las articulaciones Ahorita dice Que no tiene nada ¿Qué pasó? Yo desde el martes Estaba con dolores Bueno me vino Esa chikungunya Y yo no podía tomar O sea tomaba Pero no me pasaba nada Y yo dije Anoche tenía servicio Y me dijo mi esposa ¿A qué vas a ir toda dolorida? Y yo ahora dije Señor usted conoce mi corazón Yo quiero ir Incluso en la oración Fue interesante Y ahí seguía Mi rodilla doliéndome Y vine No podía subir las gradas No podía subir el micro Subí ahorita Y ahorita me di cuenta Que ni siquiera me dolía En las rodillas Ni nada ¡Qué Señor! ¡Alá venga el Rey! ¿Cómo está usted? Una nube muy grande En mis ojos Que estaba como Que no podía ni ver Un dolor de cerebro terrible ¿En cuál ojo? A medida que usted hablaba Es como que sentía Ese poder que usted decía Que uno Lo puede obtener A través de la fe ¿Y lo activaste? Sí Y la sombra Esa que tienes En tu ojo ¿Qué pasó? No sé Veo claro En este momento Se fue Exactamente Dile conmigo Jesús Jesús dile Mi vida es tuya En gratitud Declaro que eres mi Señor Y mi Salvador De aquí en adelante Amén Quebranto toda hechicería Macumba Todo ataque del diablo Que vino a destruir tu familia Ahora se quebranta Y declaro que se inicia Una etapa de sanidad De restauración Declaro que el corazón De tu marido Vuelve hacia ti Y de aquí en adelante Dios seguirá Honrando tu fe Así como desataste Un milagro para tu vista Así Verás la mano Poverosa de Dios Sobre tu casa Ya no tendrás Miedo Ni temor De las malas noticias Ni de hechicería Ni de macumba Porque ahora Jesús Está en el centro De tu vida Te bendigo En el nombre de Jesús Te declaro Totalmente libre De todo azote Enfermedades Gracia Maldición Y hechicería Te declaro Llena del Espíritu Santo Se despierta Una pasión Por Dios En tu vida Que nunca antes Habías tenido Llena Amén Usted está Ebria del Señor ¿No? Amigo Amigo televidente Radio Escucha Me gustaría Antes de finalizar El programa Que usted pueda Rendirle su corazón Al Señor Creo que Es necesario Que usted De ese paso De fe La palabra La palabra de Dios Dice Más a todos Los que creen Más a todos Los que le confiesan Como su Señor Y su Salvador Esos son Hijos De Dios No olvidemos Que fue Jesucristo Nuestro Señor El que murió En una cruz Para pagar Tu deuda La mía En la cruz Dios Padre Estaba castigando Los pecados De toda la humanidad Por eso dice la Biblia Ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Los que ya no andan Como vivían antes En tiempos de ignorancia Sino aquellos que están Desarrollando Una relación Con Dios A través del Espíritu Santo El conocimiento De la palabra De aquellos que están Siendo obedientes Que están dejando Que Dios les cambie Y les transforme Porque no ora conmigo Y repite esta oración Señor Jesús Quiero darte gracias Primeramente Por haber ido A esa cruz Y haberme hecho justicia Y haber pagado Por mis pecados Gracias Porque En esa cruz Se me hizo justicia A un hombre A una mujer A un joven Como yo Incapaces De poder cambiar En nuestras fuerzas Señor Nos arrepentimos De toda nuestra vida Pasada Errores Pecados Y confesamos Que Jesucristo Es nuestro Salvador Escribe nuestro nombre En el libro de la vida Y en el cielo Y ayúdanos Señor Danos un corazón Son fiel Para que nunca más Nos echemos Para atrás Gracias Señor Amén Amén Padre Gracias por mis hermanos Y hermanas Hicieron esta oración En el nombre de Jesús Yo los bendigo Y declaro Que sus vidas Están libres De culpa Libres de temores Miedos Angustias Enfermedades Porque eso dice Tu palabra Los declaro Libres Y declaro Sanidad Sobre sus cuerpos En el nombre Poderoso De Jesús Nos gustaría Que visites A la iglesia Tiempo de cambio Y nos cuentes Lo que Dios Hizo a través De la televisión De la radio Y a más de eso También vengas A fortalecer Tu fe Tu espíritu Con cada enseñanza Que vas a recibir En este lugar Dios te bendiga Amigo televidente Radio Escucha Me gustaría Antes de finalizar El programa Que usted pueda Rendirle su corazón Al Señor Creo que Es necesario Que usted De ese paso De fe La palabra De Dios Dice Más a todos Los que creen Más a todos Los que le confiesan Como su Señor Y su Salvador Esos son Hijos De Dios No olvidemos Que fue Jesucristo Nuestro Señor El que murió En una cruz Para pagar Tu deuda La mía En la cruz Dios Padre Estaba castigando Los pecados De toda la humanidad Por eso dice La Biblia Ninguna condenación Hay para los Que están en Cristo Los que ya no andan Como vivían Antes En tiempos De ignorancia Sino aquellos Que están Desarrollando Una relación Con Dios A través del Espíritu Santo El conocimiento De la palabra De aquellos Que están siendo Obedientes Que están dejando Que Dios Les cambie Y les transforme ¿Por qué no? ¿Por qué no ora Conmigo Y repite esta oración? Señor Jesús Quiero darte Gracias Primeramente Por haber Ido a esa cruz Y haberme Hecho justicia Y haber pagado Por mis pecados Gracias Porque en esa cruz Se me hizo justicia A un hombre A una mujer A un joven Como yo Incapaces De poder cambiar En nuestras fuerzas Señor Nos arrepentimos De toda nuestra vida Pasada Errores Pecados Y confesamos Que Jesucristo Es nuestro Salvador Escribe nuestro nombre En el libro de la vida Y en el cielo Y ayúdanos Señor Danos un corazón Fiel Para que nunca más Nos echemos Para atrás Gracias Señor Amén Amén Padre Gracias por mis hermanos Y hermanas Hicieron esta oración En el nombre de Jesús Yo los bendigo Y declaro Que sus vidas Están libres De culpa Libres de temores Miedos Angustias Enfermedades Porque eso dice Tu palabra Los declaro Libre Y declaro Sanidad Sobre sus cuerpos En el nombre Poderoso de Jesús Nos gustaría Que visites A la iglesia Tiempo de cambio Y nos cuentes Lo que Dios hizo A través de la televisión De la radio Y además de eso También vengas A fortalecer Tu fe Tu espíritu Con cada enseñanza Que vas a recibir En este lugar Dios te bendiga Iglesia Tiempo de cambio Comprometida con el servicio A nuestra sociedad A través del centro de rehabilitación Operación rescate Hombres y mujeres Nos propusimos Hace ocho años Cambiar la triste realidad De aquellos jóvenes Usuarios de drones Y a través de la fe En Jesucristo Devolverle la libertad Y dignidad Que habían perdido Iglesia Iglesia Tiempo de cambio Porque la fe sin obras Es muerta ¿Necesitas un milagro En tu vida? Todo un accidente La razón de eso Todavía ni de disco Lastimado El nervio asiático izquierdo Todos los daños Que sufrieron Tus vértebras Se sana ahora Declaro que no queda Ningún vestigio Ninguna señal De dolencia Sano Usted va a ir solito Sin ayuda Va a bajar Va a subir aquí Para que saltemos Vaya y suba ¿Qué pasó? ¡Oh, estoy sano, señor! ¡Aleluya! Gran campaña De restauración familiar Sanidad Y milagros En Yacuiba Con el apóstol Marcelo Salas Este viernes 3 de julio A las 7 y 30 de la noche En la cancha Sport Organiza Iglesia Tiempo de cambio Yacuiba Nuestras reuniones Jueves familiar A las 8 de la noche Sábado Reunión juvenil A las 8 de la noche Los domingos Primera reunión 8 de la mañana Segunda reunión 10 de la mañana Y la tercera reunión A las 8 de la noche Iglesia Tiempo de cambio Avenida Escuadrón Velasco Esquina Manuel de Velasco A dos cuadras El segundo anillo Bienvenidos a esta casa De adoración Cada vez que me acerco a ti Todas las palabras Se me van Pero escucho una canción Que nace de mi corazón Que me lleva a clamar Por ti Y dice así Amo a Jesús Amo a papá Y al Espíritu Santo Que nos dio la libertad Amo a Jesús Amo a papá Y al Espíritu Santo Que nos dio la libertad Amo a los tres Vivo por los tres Soño por los tres Y mi vida es de los tres Tú conoces mi corazón Ya no quiero una visita Quiero ser tu habitación Tú conoces mi corazón Ya no quiero una visita Quiero ser tu habitación Amo a Jesús Amo a Jesús Amo a papá Y al Espíritu Santo Que nos dio la libertad Amo a Jesús Amo a papá Y al Espíritu Santo Que nos dio la libertad Amo a Jesús Amo a papá Y al Espíritu Santo Que nos dio la libertad Amo a los tres Vivo por los tres Soño por los tres Y mi vida es de los tres Amo a los tres Amo a los tres Vivo por los tres Soño por los tres Y mi vida es de los tres Yo amo a los tres Amo a los tres Y mi vida es de los tres La palabra de Dios es fiel y verdadera Y cada predica compartida En la iglesia Tiempo de cambio Está basada por completo en ella El mensaje de hoy Busca llegar a tu espíritu Para impulsarte a buscar Tu propia experiencia con Dios No dejes pasar esta oportunidad Acércate a Dios Con un corazón sincero Verás como todo empieza a cambiar Y no dejes de sintonizarnos La siguiente vez Por este mismo medio de comunicación